Residentes en la urbanización Los Maestros de esta ciudad solicitan mayor patrullaje policial debido al alto nivel de delincuencia que aseguran impera en la zona. Nosotros estamos embuidos en una problemática realmente muy preocupante. ¿Cuál es? Es la delincuencia que de forma rampante dice presente en la urbanización Los Maestros. Aquí se dan muchos casos que no son de conocimiento público porque ya la gente inclusive en cierta manera está en un estado de descreimiento en las autoridades competentes para que estos resuelvan la problemática. Aseguran los robos y atracos son constantes en la zona. Cachan, casualmente he tenido que dar para ir de carrera, que me han caído atrás, me han salido de noche. Como siempre salgo a dar una vuelta de noche, me he topado varias veces con delincuentes. Me salen de aquí de Rabo y Chip, me salen de los solares a veces. Para NTN, Joan Nicordero.